¡Buenas, buenas! Pues en esta ocasión les vengo a traer un unboxing de lo que es esto que te estoy mostrando en pantalla, ¿no? Como lo ven, es una tableta gráfica de la marca OUGI. Aquí, como ven, se ve, pues a primera instancia, cómo se vería esta tableta gráfica. Viene totalmente sellada. En la parte de atrás ahora encontramos lo que son las especificaciones, ¿no? El tamaño de la tableta, que son básicamente como 10 pulgadas, los 8 botones de acción que se pueden personalizar, su lápiz, pues, literalmente para escribir o para mover lo que es el mouse, el cursor. Y lo que encontramos en el interior va a ser lo siguiente, ¿no? Como ven, abriendo la caja de primera instancia encontramos lo que es la tableta, la cual viene protegida en una bolsa y con un sticker en donde viene, donde podemos descargar los drivers para conectar a la computadora. Vemos que el grosor es demasiado, bueno, es demasiado ligera y es demasiado, no tan gruesa, ¿no? Es demasiado delgada. Aquí encontramos lo que son las puntillas, son 2, 4, 6, 8 puntillas reemplazables y ese anillo como de metal, que después de ver algunos tutoriales, descubrí que es para sacar la puntilla que tiene el lápiz. Estas son las puntillas, así se ven los reemplazos, ya nada más sería cuestión de sacar el anillo, sacar la puntilla que ya tiene el lápiz y reemplazarla por alguna de estas que nos trae en este paquetito, ¿no? Y de otro lado aquí tenemos lo que es la otra parte de lo que es el soporte para lápiz. Esta se une con la primera que te mostré, así de esta manera y podemos introducir ya sea el lápiz o la pluma, no sé cómo le podría decir, o acostarla directamente en este soporte. También encontramos lo que es la guía rápida para instrucciones, recomendaciones, etcétera, además de su cable USB, que encontramos que de un lado es USB y del otro es micro USB. Esto es algo que no me gustó ya que he tenido malas experiencias con lo que es el puerto micro USB, pero pues es lo que hay, ¿no? Es lo que nos traía esta tableta gráfica. Abriendo la bolsita de la guía rápida vamos a encontrar lo siguiente. De primera instancia un obsequio, bueno no sé si es obsequio o parte de casi todas las que vendan, que es un guante o medio guante, no sé cómo se le conozca a esto ya que nada más son los dos dedos, el dedo más chiquito y el dedo anular, aparte de lo que es nuestro bolígrafo o nuestra pluma. La pluma es algo que no me gustó, se siente muy corriente, como muy sencilla, no sé si sea cuestión de todas las tabletas gráficas o nada más sea cuestión de esta, ¿no? Aquí encontramos la póliza de garantía, ya que en cualquier fallo pues nos podemos ir a ver lo que es la garantía y nos la podrían hacer válida. Aquí encontramos lo que es el instructivo que viene en diferentes idiomas, ¿no? Ya abriendo todo, pues aquí encontramos el lápiz, aquí se los estoy mostrando, viene con el logo de Ugi, además de dos botones que podrían ser o pueden ser programables para la acción que tú quieras, ¿no? Sea este clic derecho, clic izquierdo, la rodita del ratón, cualquier otra tecla, aquí lo puedes programar. Aquí encontramos la plumilla, bueno, la puntilla más bien, que pues es para escribir directamente en la tableta gráfica, ¿no? También aquí podemos visualizar lo que es, como te mencioné anteriormente, cómo podemos apoyar lo que es el lápiz, además pues de nuestro guante o medio guante, que te digo que nada más son para los dos dedos, la parte en la que vas a, bueno, recargar o apoyarte en la tableta gráfica. El material es bastante aceptable, no es de lo más fino, pero pues es lo aceptable para que todo esto funcione. Aunque algo que no me gustó es que no sé si sea muy grande o mi mano sea muy pequeña porque me queda un poco guango lo que es el guante. Aquí vemos las diferentes formas de apoyar el lápiz y de pasando a lo que es la tableta, vamos a sacarla de su bolsita para que veas cómo se ve todo esto, ¿no? Se ve un poquito opaca ya que tiene o cuenta con dos plásticos. Estos dos plásticos son como para seguridad y, bueno, aquí como ven estoy poniendo práctica cómo se vería esto utilizándolo, ¿no? Los plásticos te digo, los puedes quitar, los puedes dejar, aunque ahí la sugerencia es de que lo más recomendable es quitarlo. Los ocho botones que vienen son programables igual para hacer alguna acción en específico o alguna tecla de algún programa que tú vayas a utilizar, ¿no? El área de la tableta se supone que son 10 pulgadas, aunque la tableta total son unas 10, 12, 14 pulgadas. Está demasiado grande para lo que yo esperaba, ¿no? Así se ve en la parte trasera, vemos que trae sus gomitas, aquí pues alguna información con respecto a la tableta gráfica, dónde fue diseñada, dónde fue ensamblada, etcétera, pero a grandes o a cortas palabras esto es la tableta gráfica UGI, ¿no? Aquí como ven el grosor, aquí encontramos lo que es el puerto donde se va a conectar la tableta gráfica a la computadora por medio del cable. Esta tableta no es Bluetooth, simplemente se va a conectar y va a funcionar directamente con el cable. Si no es con el cable, pues no va a funcionar. Y creo que esto sería todo en cuestión de este video del unboxing. Ya después te traeré la reseña, cómo funciona, cómo conectarla, etcétera. Nos vemos en la siguiente, adiós.